¡Suscríbete al canal! 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 Más madera porque con el puño das más rápido Ay, ¿cuántas? ¡Élate! ¡Zombie! No, por piedra porque y ese pico que se ha hecho de madera, no más no No quiero saber cómo estarán de noche aquí los y estos salen de día ¡Muere! 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 ¡Ay! ¡Muere! ¿Cómo sobreviviremos? Ahora no hay animales tampoco ¿Qué conseguir? ¿Cómo plantar? Bueno, tengo una patata Voy a tener que vivir de pura carne de sombra Voy a cazar para comérmelos ¿En serio? Con razón tardábamos Vamos a ver aquel Vamos a probarlo Espérate, zombi ¡Espérate! 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 toda la zona muy azulito con esto es más rápido las partículas parece como si hubiera viento eh, si, si funcionó maderita, 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 maderita maderita, porque ¿qué es aquello? un meteorito lo bueno es que no estaba aquí cuando cayó hola zombie zombie voy a tener que empezar a comer zombie pregunta es ¿dónde está mi casa? bueno, mi mi foso ¿qué es esto? arena entonces vamos a ver vamos a ver spam y vamos a poner refugio color 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 ya tengo hambre color 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 así si ch asylum si Que no se me metan A ver, vamos a volverlo aquí A dormir La mochila aventurera Esta patata me la voy a venir comiendo Y es muy importante porque no hay comida para plantarla Entonces Hacemos Guardamos aquí esto Hacemos ¿Cómo era? Yo no sé qué hacer más Ok Necesitamos piedra Piedra, piedra, piedra Para hacer más cositas de piedra Minerales Para hacer nuestra armadura Eso que es Cobre Más Está первas En alem Torres No sé si fuera más ¿Cómo era? Yo no sé si fuera más No sé si fuera yastiowania este no desaparece de alguien ok, vamos a ver un horno tenemos un horno vamos a ver un horno este es nuestro pico esta espada porque esa espada pronto pronto nos va a acabar de tanto zombie va a salir ahora afuera hola no 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 ponemos esto aquí esto aquí bueno y hola te ocupo te ocupo ahora si dame carne necesito comer vamos a ver entre no consiga otra cosa para comer pura carne de zombie vamos por más madera hola 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 que llega uy se escuchan algunas arañas esto chopi mato madera 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 ay muérete 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 ¡Muere! 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 ¡Órale! ¡Muere rapidito que vienen los zombis! ¡Esto no! ¡Hola! 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 ¿Qué es eso? ¡Ahí quedo mirando hacia arriba! ¡No! ¡Ah! ¡No me he bugueado! ¡Acaba! 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 ¡In! 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 ¡Anca! ¡Iba! Este no tiene cabeza Y luego brinca Me salió el saltarín Muere, muere Muere, muere ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? Necesito madera Necesito madera ¿Qué se ve allá? La iglesia ¿Y agua? ¿Dónde va a haber agua? ¿Dónde va a haber agua? Toma, toma, toma Bueno, ahora sí parece que no va a dar tiempo No hay nadie cerca ¡Ay, ahí se escuchan! ¡Órale! ¡Órale! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me asusten! ¡No, son muchos, son muchos! ¡Eh, muere, muere, muere! ¡Apúrale, apúrale! Que se me vienen los zombies Madera, 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 madera La madera Ok, acá ¡Uy! ¿Y eso qué fue? Allá hay una villa Allá está la ciudad destruida Ahí está un zombie Que nos viene a saludar Ya se está haciendo de noche ¿Qué? ¡Ah, no, mi! ¡Hola! ¡Acha por allá! ¿Qué? Eh, ya ¿Cómo los quito? Ah, ya ¡Ay, no! Ahí está Ahora ponemos Y onos Que dice esto Puede ser comido Y recupera 10 corazones También puede ser Secrepteable Dormir Listo Químico Y un carnitario Perfecto Ya tenemos una forma de alimentarnos Hola amiguitos Es todo por el día de hoy Espero les haya gustado Pónganle dedito arriba Comenten Suscríbanse si no están suscritos Porque es gratis Es gratis Señores Es gratis 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 Al botoncito S Suscribirse Dale 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 Y aquí estaremos En la próxima ocasión Con un nuevo video Ay Dios Nos llueve de las estrellas Chau 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 Gracias por ver el video.